¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra lata de bebida del anime Pretty Guardians of the Lord Moon Crystal y bueno, de hecho esta es en esta ocasión, bueno también es de la marca japonesa de refrescos Ocean Bomb como ustedes pueden apreciar y bueno, ahí podemos ver claramente el logo de esta marca y bueno, en esta ocasión la bebida, o sea, la lata en esta ocasión es de Sailor Chivimun o sea, Chivius Azukino y bueno, acá pueden verla, podemos ver que es de color rosado precisamente el mismo color que representa Sailor Chivimun y bueno acá podemos ver como yo ya les dije el logo de la marca y podemos ver el sabor precisamente, el nombre del sabor y bueno, y acá podemos ver precisamente envuelto en un marco, en un marco medieval precisamente la cara de Sailor Chivimun como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno y acá, bueno, acá podemos ver en este otro lado el arma de Sailor Chivimun precisamente bueno, y acá podemos ver precisamente una silueta de la mascota de Chiviusa como se le conoce en su nombre como se le conoce en su nombre civil a Chivimun bueno, y acá podemos ver precisamente el símbolo de Sailor Chivimun bueno, acá podemos ver precisamente el logo del anime y acá podemos ver los datos de la licencia que como sabemos está licenciada por Naoko Takeuchi quien es la creadora, la mangaka creadora Sailor Moon por Toy Animation que es el estudio de anime que es la creadora del anime Sailor Moon no solamente del anime original de los 90 sino que también de sino que también de del anime moderno, o sea, el anime Sailor Moon Crystal que está a punto de cumplir ya 10 años de existencia también de las películas Sailor Moon Eternal que se estrenó hace dos años y la que se estrenó este año Sailor Moon Cosmos que dentro de pocos meses se va a estrenar en Blu-ray DVD y lo voy a comprar en ese mismo, en esos formatos DVD o Blu-ray, no sé cuál y en algún momento puede que se anuncie cuando se estrene Netflix precisamente y bueno, y acá podemos ver precisamente los logos de la productora japonesa que creó precisamente el anime, o sea Toy Animation con el famoso logo del gato con sombrero, del gato vaquero bueno, y acá podemos ver una palabra en japonés precisamente el código de barras, la información nutrimental precisamente, bueno, no está no está clara la información y aquí pueden ver esto se supone que son los ingredientes bueno, creo que son los ingredientes bueno, yo no entiendo para nada el idioma japonés, así que no sabría decirles eso y bueno bueno, quería decirles que esta, bueno, finalmente para recomendar esta lata bueno, recomendable para todos los fanáticos del anime Sailor Moon como yo y bueno, y ahora a continuación para finalizar este video review voy a juntar las otras latas que tengo de Sailor Moon del anime bueno, acá tengo a Sailor Uranus Haruka Tenó acá tengo a Sailor Neptune o sea, mi Shiru Kaiyo bueno, acá está acá está la de se suena me yo o sea, Sailor Pluto y acá está la de Sailor Mars o sea, Regino y bueno, y ahí podemos ver todas las que tengo por el momento me faltaría la de Sailor Moon la de Usagi Sukino que está por ahí pero en algún momento la voy a juntar con estas y bueno, y solamente me están quedando la de Jotaru Tomoe o sea, Sailor Saturn la de Ami Mizuno o sea, Sailor Mercury y también me están quedando por adquirir la de Sailor Jupiter o sea, Makoto Kino y la de Sailor Venus o sea, Minako Aino precisamente y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review adiós, que me fuera chao ¡Gracias!